Te invito a mi mundo loco En donde risas borran lágrimas Y donde el viento no hace frío Si aceptas, ven acércate Y al oído dime solo que eres Lo dulce de la miel, acércate Quítate la ropa, déjala en el suelo Obvíjate en mis sábanas y en mis deseos Apaga tu teléfono, quiero interrupciones Mientras mi cuerpo te llena de pasiones Piérdete en mi cama, vámonos a un sueño Donde todo es posible, nunca despertaremos Enrédate en mi fuego y mi respirar Haré tus fantasías en realidad Pero antes de eso Apaga la luz Y sabes que mi amor, yo seré un caballero Yo apagaré la luz Y échele bonito a Sabate Te invito a mi mundo loco En donde risas borran lágrimas Y donde el viento no hace frío Y si aceptas, ven y acércate Y al oído dime que solo que eres Lo dulce de mi miel, acércate Quítate la ropa, déjala en el suelo Obvíjate en mis sábanas y en mis deseos Apaga tu teléfono, quiero interrupciones Mientras mi cuerpo te llena de pasiones Mientras mi cuerpo te llena de pasiones Piérdete en mi cama, vámonos a un sueño Donde todo es posible, nunca despertaremos Enrédate en mi fuego y mi respirar Haré tus fantasías en realidad Quítate la ropa, déjala en el suelo Obvíjate en mis sábanas y en mis deseos Apaga tu teléfono, quiero interrupciones Mientras mi cuerpo te llena de pasiones Piérdete en mi cama, vámonos a un sueño Donde todo es posible, nunca despertaremos Enrédate en mi fuego y mi respirar Haré tus fantasías en realidad Pero antes de eso Apaga la luz Apaga la luz